Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407 La Radio 247FM.com Tu emisora Bueno, 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 bueno El brujo de Cuco Valor ¿Qué año fue que tú me dices? En 1976 Yo no había nacido ya Tú crees ¿Y por qué tú dices tú crees? ¿Por qué tú lo dudas? ¿Por qué lo dudas? Mira, tú sabes que Tu emisora ha sido Yo creo que no había nacido Yo estaba era chiquito Tú estabas nacido ya en esa época ¿Cuándo en qué época? Cuando el brujo, en 1976 ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Eh? ¿En 1976? ¿1976? Yo era apenas un niño como de dos años me parece ¿Tú crees? Sí Ah, bueno No, pero de verdad que una Un tema que se pegó mucho el brujo de Cuco Valor La gente que le gustaba hacer brujería O que le gusta se identificó con ese tema Que hay que destacar algo de Cuco Valor Y es que adquirió una de las voces Para tenerlo en su orquesta Que es lo que yo digo Que es quien Tiene talento No puede temer que venga alguien con mucho talento Cuco Valor se buscó una de las voces más afinadas El merengue Una ¿En qué? Podemos decir un emblema De lo que son las buenas interpretaciones musicales A ritmo del merengue ¿Verdad? Proponme atención aquí a eso Está bien Don Henry García A quien yo considero un amigo De lo mío personal Sí, un saludo a Henry García No quiera que se encuentre Hemos estado en cosas que tienen que ver Brevemente con trabajo juntos Pero Henry García es tremenda Vos, mi hermano Tremendo Y Ramón Orlando Que después se metió a hacer los coros Tú sabes que el merengue de Será tu sonrisa fue el entero Que la grabó O sea Es el LP de Elby Crespo Los coros Los coros Sí, porque Dirigido Por Henry García No solamente en esa producción En varias producciones Ha estado Henry García Sí A nivel de coro Compositor también Compositor que me interesa No hace tanto tiempo Que La salsa de 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 Tito Rojo haya fallecido Me mata la soledad Me mata No sabía Ese tema Sí, yo te lo dije yo Porque tú tienes que educarte Para tú sentarte aquí Hablar Tienes que educarte musicalmente Este tipo Yo he tratado de llevarlo De orientarlo Por la vida Porque no se deja Henry García Sí, el compositor De Me mata la soledad En una Yo tuve la oportunidad De entrevistarlo En una ocasión En que colmaba Y le preguntaba Si a él Lo habían coqueteado Como se tal Que se tal Que él Al tener una voz Tan afinadita Y tú ves Como él interpreta La salsa Nada más hay que ver Nació Barón Y nada más hay que ver Cuál es la otra La de salsa con coco Para saber Que tiene el swing De sonero Salsero Y no le tiene Que envidiar a nadie Pero también Compositores Henry García O sea que Coco Baloy Tenía un buen Después Coco Baloy Se metió A una A una Diríamos una A orientar salsa A la juventud Con el Gabi ¿Te acuerdas? Sí Estuvo el Gabi Ahí Sí Ok, entonces ¿Con qué tema Nos vamos a hablar? Ah, que nos pueden Espérate Vamos a darle el teléfono Para que nos pueden Nos pueden enviar Notas de voz 829-433-2417 Dale con más sabor Dale el estilo 829-433-2417 Tú no lo puedes dar El estilo Super Frank ¡Ey! Marca Nunca, nunca Pero tú eres invitador ¿Y qué por qué eres Invitador tú eres? Gracias colega Tú sabes que yo tengo Un hermano que se llama Elena Y cada vez que oí A este hombre Que le queda grande Este país El país le queda grande Ahora sí Cada vez que oigo A Elena Sí Me acuerdo de mi hermana Bueno, pues a mí Que vive en Italia Ok A mí me recuerda Elena Y a ella no le gustaba Que se lo cantaran A una gran amiga Compañera de la universidad En APEC Elena, mi amiga Inolvidable De esos compañeros De universidad Pero El merengue No era para Ella era una persona Más o menos clase media alta El merengue todavía Como que no tenía Tú sabes Tú sabes ¿Quién puso a cantar A ese grupo A la universidad Donde yo estudiaba Ahí en la GOME En APEC ¿Quién puso a ¿Cómo se llama? A corea merengue De verdad De verdad Pollo y familia Sí Con ay Pero qué calor En ese tiempo Yo estaba haciendo Un calor del carajo Ay pero qué calor Y ahí arranca La clase Una clase más Diríamos Media alta Consumir el merengue Pero Elena Demasiado Juan Luis Guerra Vámonos con Elena Elena De Juan Luis Guerra Elena Vaya Elena Dale Vuelvete loco Con la radio 247fm.com Sí Hay alguien que está más loco que yo ese Franklin Vuelvete loco Escuchando la radio 247fm.com Vuelvete loco Donde quiera que te muevas Donde quiera que estés Por aire Mar o tierra La radio 247fm La mejor música Las principales noticias El mejor contenido En la palma de tus manos La palma de tus manos La radio 247fm Primera radio y televisión digital De República Dominicana Suscríbete a nuestro canal de YouTube República Musical Y descárgala gratis en Google Play Y App Store La radio 247fm Síguenos en todas las redes sociales Programada por Franklin Medina